Amigos hoy los traigo a conocer un lugar muy bonito del salón Hoy vamos a hacer el recorrido por las habitaciones y me encuentro en la habitación La Puebla Venga vamos a ver un poco de lo que tienen estas habitaciones y ya vamos viendo los precios pero a mí me parece un precio razonable a lo que anda en el mercado como pueden ver tiene sus dos camas muy cómodas donde fácilmente caben dos personas en cada cama si usted viene trae sus cositas puede guardarlas por aquí el menú por si quiere mandar a traer algo esto es importante de que le traen la comida hasta la habitación está el menú ahí y estas habitaciones tienen su baño privado no es compartido como en otro lugar que usted va a las habitaciones para un ayun de ipad y todo ya está las digamos los baños que son compartidos este no tiene su propio baño y miren qué bonito la verdad que está muy limpio las habitaciones muy limpio los baños fui un amiguito se fue un amiguito pero y algo importante y que si usted está acostumbrado mis amigos a venir a una habitación quedarse quedarse y hay personas que siempre andan buscando que en las habitaciones en los baños hay agua caliente pues en estos baños en estas habitaciones hay agua caliente para que usted tenga eso en las mañanas que le gusta bañarse con agua caliente aquí están las habitaciones bueno aquí estamos viendo parte de los baños haciendo yo le decía que no vamos a echar el agua un poquito ya hemos habido pero que ha acabado y esto es parte de las habitaciones como decía tiene agua caliente para que usted no se tenga que preocupar en las mañanas si tiene frío y quiere bañarse con agua caliente si tiene ese hábito de poderse bañar con estas agüitas pues aquí tienen exposición también viene la cafetera su cafecito los vasitos azúcar y una refrigeradora una nevera por si usted quiere traer sus gaseos y está sus bebidas ahí para alegrarse en esta habitación en internet también tienen digamos si usted quiere venir se echar una peli hay ahí también cable para que usted no se pierda la novela si se quiere venir a hospedar aquí así que vamos a ver otra de las habitaciones a mí me ha gustado como el estilo que tienen estas habitaciones muy bonitas donde también puede estar a las afueras de esta habitación tiene sus dos banquitas para que usted venga y está por las tardes aquí echándose la platicada un cafecito disfrutar de las áreas verdes ver que los niños anden ahí disfrutando de todo el espacio que tienen a disposición para poder disfrutar de un momento en familia muy agradable así que esta es la parte de afuera de estas habitaciones que ya vimos que son muy confortables tienen su baño privado tienen agua caliente y todo por un muy buen precio así que una opción más aquí en cabañas para que usted se venga a disfrutar venga a pasar un buen tiempo en familia y a disfrutar de unas ricas vacaciones en el salvador me comentaban que esta es una de las áreas más solicitadas por las personas para poder hacer su evento toda esta zona verde es una donde las personas vienen y les gusta hacer su boda hacer su cumpleaños 15 años y celebrar muchos eventos aquí en este lugar debido a que también está en esta área de la piscina así que vamos a ir a ver también los salones donde usted pueda realizar sus eventos pero si lo quiere al aire libre aquí tienen diferentes zonas verdes donde usted puede armar su evento y también disfrutar de toda la naturaleza de todo el ambiente que aquí se vive en este bonito lugar y aquí tenemos la piscina que como puede ver usted es una piscina que está totalmente limpia miren qué bonita es grande los fines de semana este lugar permanece muy lleno por las familias diferentes familias de diferentes sectores de este municipio del departamento de cabañas que lo visitan así que aquí en la descripción les dejo todas las redes sociales de este bonito hotel y restaurante aquí en cabañas para que usted se dé una vuelta si quiere venir a reservar si quiere venir a quedarse unos días en habitaciones que ya le mostramos o también hoy les voy a mostrar si usted sólo quiere venir a pasar un fin de semana también tienen la opción de un day pass para que usted se venga con toda su familia a disfrutar de un fin de semana bonito por la cantidad de tres dólares usted se puede venir y disfrutar de todas estas instalaciones bonitas de zona verde sus piscinas sus glorietas así que hoy si usted viene con tres personas son nueve dólares los que usted va a invertir más el consumo para disfrutar miren qué bonito a mí me gusta esto que podemos tener contacto con la naturaleza y estar observando bien estos guineitos que a mí me dan ganas de llevarme un racimo de esto para la casa y que se maduren allá mis amigos bien hay diferentes y estas son las glorietas que están a disposición de todos los que vienen al day pass por la cantidad de tres dólares aquí usted puede poner es común que se traiga digamos su bocina su hamaca y todo lo demás que puede venir y hacer uso de estas glorietas que están a disposición del day pass los fines de semana así que es buena opción para venirse a disfrutar de estar en contacto con la naturaleza y vamos a seguir viendo las habitaciones y todo lo que ofrece este bonito hotel y restaurante aquí en cabañas hoy vamos a conocer otra de las habitaciones triple mis amigos así que adela nos va a dar el recorrido por esta habitación que podemos encontrar en esta habitación triple por este lado encontramos lo que son tres camas es normalmente es para tres adultos tres niños o como así lo deseen también por este lado tenemos lo que es el baño aquí está el baño que nos dice de la que está el baño este solo es el sanitario medio pero si tiene regadera por si ustedes se preguntaba tienen también su televisión su cable su internet su aire acondicionado también que es importante su nevera la salita de estar así exactamente y por ese lado tenemos lo que es la ducha la ducha aquí está la ducha aquí también cuenta con agua caliente todas las habitaciones cuando más así que es algo importante porque muchos me preguntaban ay pero no tienen agua caliente pues aquí en este lugar tiene agua caliente en todas las habitaciones y todas están muy bien equipadas con lo que puedan necesitar para estar en una de estas habitaciones adela cuánto es el precio para estarse en esta día en esta habitación esta habitación tiene un valor de 90 dólares y le incluye lo que es tres desayunos tres desayunos así que ahí está mis amigos por si usted se quiere venir son instalaciones muy bonitas muy cómodas confortables donde usted puede venir a pasar con su familia y estar cómodamente en estas habitaciones aquí adela nos está mostrando mis amigos también que ellos tienen estos salones para poder hacer eventos corporativos corporativos ya sean de instituciones entidades gubernamentales no gubernamentales bodas 15 años o cualquier otro tipo de evento familiar que quieran realizar con nosotros algo importante es que si usted está digamos en su evento y todo y usted está preocupado que sus invitados van a tener que ir hasta el lado de afuera para ir al baño no este salón tiene los baños aquí adentro del salón para que no tenga que ir y perderse mucho tiempo del evento que usted esté presentando y si usted se preguntaba si tenían también habitaciones para parejas habitaciones sencillas pues hoy quiero mostrarles una de las habitaciones para mí de las preferidas por todo lo que tienen con la naturaleza así que quiero mostrarles estas habitaciones que se llaman jardín del río se llaman todas estas habitaciones que ellos les llaman las habitaciones sencillas y porque se llama jardín del río porque miren qué bonito toda la vegetación que tienen y por allá pasa un río a mis amigos donde usted puede escuchar el sonido por seguridad no se puede ingresar o descender al río algo muy bonito es que cada habitación amigos tiene el nombre de una flor mire girasol por el tulipán y todo lo demás así que hay bastantes habitaciones que son sencillas le llaman ellos y es un lugar donde usted va a estar con contacto con la naturaleza incluso no les pude grabar aquí pero pudimos ver un toro bosque anda por ahí son cosas de las que la naturaleza nos permite observar y este lugar es muy bonito para poderse hospedar y estar en contacto con la naturaleza estas habitaciones que ya la van a ver por dentro tienen un costo de 50 dólares así que son habitaciones muy bonitas en las cuales usted se puede venir a disfrutar aquí está la habitación rosa son diferentes habitaciones donde usted se puede operar cómodamente hoy si llegó el momento de verlas por dentro aquí mis amigos quiero mostrarles esta habitación todas las habitaciones a mí me han encantado la verdad que tienen un diseño muy bonito muy cómodo en el cual que usted se puede sentir como en casa miren qué bonito la habitación en su cama este es sólo para dos personas pero si usted viene con su pareja tiene disfrutar puede estar en esta habitación tienen aire condicionado en la televisión por si usted viene a trabajar también tiene su mesita porque para que usted ponga su laptop y también su baño privado bien ahí está amplia instalaciones en el baño muy bonito muy limpio de esto hay que destacar que a mí me gusta que las habitaciones tengan una limpieza impecable para que se sienta seguro usted de poder venir a disfrutar bien todas cuentan con agua caliente están las dos manecillas agua helada agua caliente porque usted vaya calculando ahí el la temperatura de el agua en las mañanas aquí tienen como un pequeño percherito y así están de equipadas estas habitaciones que tienen un precio de 50 dólares aquí en este bonito lugar si le ha gustado a mis amigos lo que ha visto hasta el momento de este bonito lugar de salvador búsquenlos en las redes sociales como las tres marías hotel restaurante y eventos aquí en el salvador ya vamos en camino mis amigos a la área de restaurante algo que me ha gustado es que el restaurante está alojado en una área como de una casa antigua como las de antes mis amigos de las que ya no se ven y aquí vamos a disfrutar unos alimentos muy ricos ya vamos a ver la especialidad de este bonito restaurante es el mar y tierra el cual incluye marisco pollos carne y todo lo demás que trae un mar y tierra usted ya lo ha de conocer pero es la especialidad que tienen en este bonito restaurante lo que me ha gustado es como sentirme en el campo en una casa de campo muy bonita sencillo pero del lujo así en el salvador así que hoy sí vamos a disfrutar de estos delicias que vamos a ver el menú que cuesta cada platillo y a disfrutar de una área muy bonita en este bonito restaurante y hotel del salvador y ya nos trajeron mis amigos los alimentos y hoy me vine en compañía de chepe blogs allí y chepe se pidió la especialidad de la casa que es el mar y tierra algunos que ya tienen ratito de ver mi vídeo saben que no puedo comer marisco porque me dan alergia bien bueno y de hecho nos dijeron de que el mar y tierra es como el plato insignia el plato estrella de acá es el plato que más piden las personas así que le dimos una oportunidad y pedí el mar y tierra hay camarones hay carne de res y hay carne de pollo por supuesto el arrocito con queso también un pedazo de queso fresco y la ensalada que no puede faltar y por supuesto miren para refrescarnos con este calor porque de verdad miren este es un calor bastante rico bastante bárbaro ya nos hizo sudar bastante y esto cada vez miren como aguacero de mayo yo se les recomiendo bastante y yo mi amigo yo me pedí unos chicharrones que delicia este plato tiene un costo de 8 dólares de chicharrones y el de chepe el mar y tierra cuesta 16 y me pedí una limonada para refrescarnos porque hace un calor delicioso así que nosotros hoy sí vamos a darle al diente a disfrutar de estos alimentos provecho mis amigos y ya vimos un poquito de lo que usted va a poder encontrar en este bonito hotel y restaurante de todo aquí pero estoy aquí con marlene marlene calleja marlene calleja que nos va a decir cómo podemos encontrarlos y dónde están ubicados específicamente bueno estamos ubicados buenas tardes un placer tenerlos acá este es un oasis en medio de tanto cemento que tenemos verdad estamos ubicados en huacotecti cabañas en el kilómetro 79 y medio de la carretera que conduce hacia el sur de peque estamos a dos cuadras y medio de la carretera principal sin duda alguna un lugar lleno de naturaleza donde la gente puede venir a disfrutar de un buen clima de venir a echarse un chapuzón o sólo simplemente venir a disfrutar de una buena comida si pueden venir solo a comer de hecho pues acá toda la comida toda la gastronomía que tenemos especial con productos de primera calidad las carnes los mariscos pues no tengo clientes que me dicen en la playa encontramos un pescado tan grande como el que usted nos sirve que tanto frito puede ser relleno de verdad son cultinas especiales que nos traen proveedor hasta acá así de que tratamos de mantener la calidad en nuestro cuantos años ya de estar sirviendo en esta parte del país 15 años ya estamos en las fiestas así es que ya tenemos 15 años de estar acá nos atrevimos en aquella ocasión comenzamos solo como restaurante pequeñitos hemos ido desarrollando poco a poco luego surgió la idea de la necesidad que teníamos en la zona de un hotel lo llevamos a cabo tenemos dos salones de eventos también para que la gente pueda hacer sus eventos ya sea reuniones familiares sociales o capacitaciones que tenemos muchas empresas que vienen a capacitarse acá con nosotros y ya 15 años en el mercado sin duda alguna uno de los mejores hoteles y restaurantes que hemos encontrado en la zona pues de hecho somos el primer hotel formal cuando iniciamos este con todo queríamos que la gente dijera bueno mire un hotel y no tenemos las condiciones verdad tenemos todas las condiciones de cualquier hotel de de cualquier país agua caliente aire acondicionado buen parqueo el wifi que toda la gente ahorita es lo que necesita para trabajar o para ver sus redes verdad entonces tenemos todas las comunidades que pueden encontrar en cualquier otro hotel en otro país ok las cámaras son suyas para que le hagan la invitación a toda la gente que vive a los alrededores o también los que nos ven afuera del país para que vengan a visitar este bonito lugar bueno invitar a todos nuestros amigos ya sea fuera del país del salvador o el salvador en sí que ahorita estamos con una lucha de que la gente se nos quiere hacer turismo interno tenemos lindos lugares mucha reserva natural que la gente todavía no la ha explorado así es que invitarlos que vengan a cenzuntepeque aguacotec y específicamente tenemos un buen clima mucho recurso natural acá estamos en medio de la naturaleza cuidamos siempre de que la gente se sienta cómoda al aire libre y se olviden un poco del estrés de la ciudad verdad bueno así que ahí está la invitación nosotros seguimos más aquí en ulises blog sb explorando en el salvador encontramos lugares bonitos como éste hoy nos tocó visitar el departamento de cabañas así que espero les haya gustado esta recomendación nos vemos a la próxima chao bye y